¡Ey! Sí, estoy aquí de nuevo, después de tanto tiempo sin haber subido videos al canal Y esta vez, como vieron en el título, no se trata de eso, se trata de las 10 mejores canciones de... De Guaypa De... ¿Qué? Ya estoy aquí, ahí ya estoy Las 10 mejores canciones de mi país y vamos a comenzar con esta procesura ¡Más duro! No, 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 ya Bien, básicamente el video se trata de lo que vieron en el título De 5 pasos para ser youtuber... Youtuber... Para ser youtuber en Venezuela El primer paso para ser youtuber, básicamente, es acosar a CanTV Ya que es uno de los casos peores de aquí de Venezuela, que están grabando y se quedan en internet de repente Y lo más normal sería llamar, pero aquí en Venezuela no pasa así Llamas, te dicen Sí, caballero, en esta semana estaremos yendo O te dicen mañana o al miércoles Y vienen llegando en 5 meses y tú te quedas como que... Segundo paso Conseguir una cámara ¿Y cómo conseguirla? Tienes que esperar a Navidad y... Y rezar, básicamente, porque... No, mentira, tienes que esperar, básicamente, y pedirlo en Navidad Bueno, en Venezuela no es pedirlo en Navidad porque te vas a decir No, que no, no En mi caso, yo voy a apretar la cámara porque no tengo cámara Y ese es mi caso Tercer paso Lo que tienes que hacer es... Tener una PC buena ¿Cómo es lo que tienes que hacer? Trabajar, esperar la quincena Ahorrar 5 años hasta el culo se te parta Ya has ahorrado tu dinero Lo que tienes que hacer es renunciar Y comprar una buena caja de... Mierda, si no era, ¡corre! Cuarto paso, ya falta uno para... ¡Uh! El cuarto paso es... Una vez que ya te has tenido todo y has resolvido tu problema con CanTV Ya tengas tu buena PC y tengas tu cámara Ya puedes ser youtuber Sí Pero... No te olvides del quinto paso porque... Tienes que comenzar a pensar, grabar, editar, perfeccionar la edición, renderizar el video Y... Lo más complicado del paso 5 es esperar que... Tu video se suba Para... Ser un youtuber Y no es solo para que se suba Sino que... Si CanTV no te juega una mala Podrás ser youtuber en Venezuela Sí, o sea... CanTV se pone en contra de nosotros porque... Es así, literalmente Siempre Es... Así, bro ¡Así, wey! ¡Así, wey! ¡Así, wey! Bueno, chicos, sin nada que decir Espero que les haya gustado este video Si estoy aquí después de tanto tiempo otra vez Yo me pierdo por un tiempo y vuelvo Estoy como que... Voy, vengo, voy, vengo, vengo Y bueno, sin nada que decir Espero que les haya gustado este video ¡Chao! Muchas gracias a mi primo Saludos para él Y... Nos vemos en la próxima ¡Adiós!